Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nina Verónica Llerena, su abogada de inmigración y familia. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a suscribirse al canal. Denle like al video si les gusta, compártanlo en sus redes sociales y marquen la campanita para que se les notifique cuando haya un nuevo video. Hoy vamos a conversar sobre los 10 posibles cambios que pudieran ocurrir en inmigración en la era Biden. El primer cambio que pudiera ocurrir en la era Biden sería la modernización del sistema de inmigración. Es sabido internacionalmente que en el sistema migratorio hay muchas demoras. Los procesos tardan mucho, sean dentro o fuera de los Estados Unidos. Entonces, una modernización del sistema y una contratación de mayor cantidad personal agilizaría este proceso. El segundo posible cambio que pudiera ocurrir sería una eliminación de las órdenes ejecutivas que dio el presidente Trump, con el cual se eliminarían las restricciones de viajes de ciertas áreas o, por ejemplo, las restricciones de venir a trabajar a los Estados Unidos para proteger a los trabajadores de Estados Unidos durante la época de la pandemia. Un tercer cambio que pudiera haber sería un cambio en la política de asilo en los Estados Unidos que ahora aplica lo que se llama el MPP o Programa de Protección al Inmigrante que hace que las personas que solicitan asilo deban permanecer en México mientras su proceso de asilo se lleva a cabo dentro de Estados Unidos, pero no pueden ingresar al país. Un cuarto punto que pudiera ocurrir sería la modificación del manual de pólizas, manual que fue cambiado y que sigue siendo cambiado constantemente durante la era Trump. Entonces, facilitaría ciertos procesos, por ejemplo, la eliminación de la ley de la carga pública. Un cuarto punto que pudiera ocurrir sería aumentar la cuota máxima de refugiados. Asilo porque uno pertenezca a un país en el cual haya violencia o hayan desastres naturales no existe. Para eso es que uno solicita el estatus de refugiado. En este momento solamente hay 15 mil cupos para refugiados anualmente y en la era Biden se espera que se amplíe esta cantidad de cupos. Ahora bien, un quinto punto sería facilitar la legalización de la situación de los trabajadores agrícolas. Los trabajadores agrícolas van migrando de sitio en sitio de acuerdo a como sean las cosechas o las siembras y realmente no tienen un estatus migratorio para eso. Otro de los puntos que están dentro del programa del señor Biden es el enfocar la situación migratoria de un modo más amplio, no solamente con medidas hechas en los Estados Unidos, sino con colaboración de países tanto como Canadá, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, para generar una situación que no haga que todas estas personas migren hacia los Estados Unidos. Otro de los puntos que haría el señor o que propone haría el señor Biden sería poner fin a los centros privados de detención de ICE con fines de lucro. Y otra de las propuestas que tiene sería buscar una ruta para la legalización de los más de 11 millones de indocumentados que se encuentran viviendo en los Estados Unidos. Quiero aclarar que estas son propuestas que el señor Biden dio durante su campaña. No significa que vayan a hacer, que vayan a ocurrir. Entonces, son propuestas que él hace y habrá que ver si es que realmente se llevan a cabo en la realidad. Ahora bien, si ustedes tienen alguna consulta, por favor, déjenme en la sección de comentarios. Si tienen alguna duda también, dentro de la cajita de descripción del video, dejo mi página web, mi página de Facebook para que también me sigan allí y mi correo electrónico para que si desean solicitar una cita, sea de manera personal o de manera virtual, pues puedan hacerlo. No se pierdan el próximo video. Para ello deben marcar la campanita para que no se les vaya a perder el próximo video. Ha sido un gusto conversar con ustedes hoy. Nos vemos a la próxima.